De mi me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, ahí por debajo de la mesa Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabías que te amaban, a la semana de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario, nuestro amigo el calendario, nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos, nos extraños, no sé quién tomó tu mano Ni tú donde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabías que te amaban, a la semana de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene lobo, no es la de que pero si da De tanto amarnos nos volvimos, nos extraños No sé quién tomó tu mano, ni tú donde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita No sé quién tomó tu mano, no sé si está